Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud, y Tops 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. San Valentín. Las parejas de los futbolistas, más caros del mundo. Los futbolistas más importantes del mundo, no están ajenos a las celebraciones del día de San Valentín, donde la gente, celebra el amor y la amistad. A propósito de esta especial fecha, repasamos a las parejas de estos cracks, más caros del mundo. Lionel Messi, y Antonei Larrocuzzo, conforman una de las parejas, más mediáticas en el mundo del fútbol. Ambos, se casaron el 30 de junio del 2017, y esperan a su tercer hijo, tras la llegada de Thiago y Mateo, de 4 y 2 años, respectivamente. Su eterno rival, Cristiano Ronaldo, tampoco se queda atrás. La estrella de Real Madrid, atraviesa un gran momento personal, junto a la española Georgina Rodríguez, y sus hijos, Cristiano Junior, Alana, y los mellizos, Eva y Mateo. Revisa en la galería, quienes son las parejas de los futbolistas, más caros del momento. Revisa en la galería, quienes son las parejas de los futbolistas, más caros del mundo. Revisa en la galería, quienes son las parejas de los futbolistas, más caros del mundo. Si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.